...que el alcalde se está preocupando por mejorar en todo sentido para que la población pueda vivir de una manera buena, bien, que tengan lo último en tecnología, un lugar limpio donde vivir, donde tener a nuestros hijos en Pueblo Libre. Pues los vecinos están indignados por cobro de cancha de fútbol, pese a estar en mal estado. ¿Cómo es esto? ¿Pero cómo es esto? ¿Una cancha qué? ¿Una cancha qué? Recibimos una denuncia por parte de unos vecinos de Pueblo Libre que indicaban que el complejo deportivo Daniel Peredo se encontraba en pésimas condiciones. Pues no lo rompas más. No lo rompas más porque se ya se ha roto ya. Acá igual, mira. Y así nos quieren botar de la cancha porque dicen que no pagamos, cuando en realidad pagamos los arbitrios para que eso lo traten de removerar. Mira esto. Y en ese estado está la cancha, mamá. Mira todo esto, mira todo esto. Mira todo esto, mano. ¿Qué es esto? Mira esto. Toda la cancha está igual. Toda, absolutamente toda la cancha. En un estado deplorable. Por ello decidimos acercarnos a esta cancha de fútbol para verificar lo que nos indicaban estas personas. Nos encontramos exactamente en el complejo deportivo Daniel Peredo y como bien lo anunció la municipalidad de Pueblo Libre, esta canchita de fútbol iba a ser renovada con nuevo gras sintético y también con iluminación del campo. Sin embargo, hasta el momento vemos que las condiciones en las canchitas no están como deberían. Hemos recibido denuncias por parte de algunos vecinos que indican que encima la cancha tiene un costo adicional para los mismos vecinos que viven en Pueblo Libre, tanto para los que vienen a alquilar la cancha de otros diferentes distritos. Pero pese a que se cobra por el alquiler de esta cancha, no la tienen cuidada, la encontramos en mal estado. Incluso algunos vecinos que encontramos jugando hoy en esa cancha nos mencionaron de que el gras sintético esté totalmente roto. Esto dificulta que ellos puedan jugar de una manera adecuada e incluso hasta ocasiona resbalones. Está roto completamente. Esto de acá podría ocasionar resbalones, lesiones graves de repente en los jugadores. Por acá tenemos la zona del arco, donde pueden apreciar que miren la malla, también esta salida. Esta salida, por este lado también del costado, por lo cual vemos que realmente no está la cancha cuidada como se debería. Debido a estas denuncias nos acercamos a la Municipalidad de Pueblo Libre, donde conversamos con la gerente de Cultura, Turismo y Educación, María Lisset Girón, para escuchar su descargo. Entiendo el malestar, puesto que no solamente en los complejos deportivos, sino por ejemplo en nuestra piscina, muchos de los espacios de recreación han estado completamente abandonados. Entonces esto lamentablemente ha impedido que muchos de los espacios sean recuperados de manera muy inmediata. Entonces el gras sintético efectivamente tiene muchos elementos por subsanar y justamente, como te comentaba al interno, existen diferentes mecanismos para nosotros gestionar. Entendiendo la importancia que tiene la gestión para promover el deporte y para apoyar al deporte, hemos trabajado bajo tres frentes. Un primer frente es la implementación de un proyecto de inversión para recuperar los espacios de manera compleja. Se entiende, yo estoy segura que los especialistas que nos escuchen van a entender ese proceso, porque para trabajar un proyecto de inversión, nosotros tenemos que trabajar sobre la unidad de servicios de manera integral, es decir, el mejoramiento de manera integral en todo el complejo. Sin embargo, logramos conversar con algunos vecinos que se encontraban en el establecimiento, y esto fue lo que indicaron a nuestras cámaras. Pero también está un poco rota y hace que nos lesionemos. Está rota en bastantes partes de la canchita, ¿verdad? No solamente es una sección, sino en casi toda la cancha. Sí, hay partes que se salen. Esto dificulta que ustedes puedan jugar de una manera adecuada. Claro, hay varios amigos que ya se han lesionado por eso. Se han caído debido a estas rupturas en el grado. Sí. Y también el largo tiene la malla rota, ¿verdad? Ajá, y hay algunas partes que son interagudas. Este parque es de los vecinos, ¿no? Es cierto, como yo les digo, estas cosas acá. Bien, la alcaldesa nos ha atendido, nos ha atendido bien todo. Ahora hay gerentes, sugerentes, están sentados bien encorbatados en el lente, pero que se bajen como uno. Yo soy un coordinador, que se bajen como uno a enterrarse para ver cómo son las cosas. Y eso creo que no lo hacen, no lo hacen. ¿Nos puede comentar, por favor, en qué condiciones se encuentra la canchita de fondo? En realidad no está en buenas condiciones el campo deportivo. Está cortado en varios sitios. Entonces hay muchachos que se lesionan ahí. Debería haber un mantenimiento adecuado, ¿no? O cambiar todo el grado sintético para poder que no se lesionen a los muchachos. Cuando juegamos partidos, como que con los huecos que hay, te resbalas, te caes, te puedes doblar el tobillo. Incluso no solamente son huecos en una zona, sino prácticamente en toda la canchita. Sí, sí, ya necesitan cambiarlo todo, total. También que la malla que se encuentra en el arco también está salida, ¿no? Y que tiene partes puntiagudas que podría ser peligroso incluso para ustedes mismos. Sí, pues sí, sí. Ahora lo que tenemos que hacer es arreglar, que lo arreglen, porque buscar una solución al problema, ¿no? Es importante mencionar que si este establecimiento tiene un costo de alquiler, lo más lógico sería que se encuentre en las mejores condiciones para evitar algún tipo de accidente. Recordemos que aquí juegan niños y adultos. Pero conozcamos cuál es el costo de este grado sintético roto. Hola, una consultita, ¿cuál es el costo de las canchas? Y me mencionabas que era tanto para vecinos como para... Sin embargo, en la municipalidad nos dijeron otro costo. 100 soles vecino público en general y 50 soles precio vecino. Nosotros decidimos constatar estas versiones a través de la web de la municipalidad e intentar alquilar esta cancha por una hora de noche. Como podemos ver a través de la web, esta cancha tiene un costo de 90 soles por la noche. Cabe resaltar que agregamos una dirección dentro del distrito para ver si aplicaba el descuento. Sin embargo, podemos apreciar que es un costo para público general. Los habitantes de este distrito esperaban una gestión diferente, pero con estas denuncias demostrarían todo lo contrario. A ver, a ver, a ver, hay cosas que no se pueden entender. Yo puedo entender que hay muchas cosas de prioridad para la municipalidad en este caso. Bien lo dice bien, la señorita dice que están avanzando según prioridades. Seguramente la cancha de fútbol no lo sea para ellos. Ahora, el tema del mantenimiento, eso es falso porque una cancha que tú pones bien puesta que te dura cinco años con un buen cuidado. Bien, ahora si están cobrando 90 soles en general, una malla de fútbol... No, 100. 100 soles generales y 50 vecinos. Una malla de fútbol... Según la municipalidad, porque la historia cuando fuimos a entrevistar era otra, 50 y 55. Ahora, una malla de fútbol, es decir, con un alquiler de una hora de un vecino, vamos a ponerle de afuera que no sea del distrito, podrías comprar la malla del arco que te va a costar 100 soles. A lo que voy es que esto son justificaciones que no tienen sentido porque esto es un descuido porque lo quieren hacer. Eso vemos en otros distritos. Cambiar una cancha sintética para una municipalidad debe ser muy sencillo. Ojo que no, claro. Quiere decir que no quieren hacer. Lo puedes gestionar. Las municipalidades tienen el poder de poder agilizar ese tipo de trámites, hacer un convenio con una persona que tenga ese tipo de canchas de grasa sintético para que pueda ayudar. Mira esa cancha. Esa cancha tiene años, años que no lleva un mantenimiento adecuado porque para que esté rota y para que esté abierta de esa manera, eso quiere decir que son años que no se le ha dado un mantenimiento adecuado. ¿Por qué en algunos distritos las canchitas sintéticas son totalmente gratuitas para los vecinos y en otros distritos cobran tanto dinero? Para no solucionar. Imagínate, si yo mandara a mi hijo a jugar, mi hijo, ¿a dónde va a sacar plata para pagar? O sea, hacer su chanchita entre los chabonas. Ya, pues, pero entre todos los chicos no todos tienen la platita. ¿Sabes qué pasa con muchos municipios que tercerizan este tipo de canchas? Por ejemplo, yo tengo la cancha Rocío, ¿ya? Entonces, el municipio me dice, Rocío, te la tercerizo, ¿no? Tú encárgate de esa canchita. Entonces, obviamente, yo por tener un ingreso voy a tener que cobrar todo lo que es el mantenimiento, las luces, ¿no? Este, servicios de los servicios que se pueda dar ahí. Pero un segundo, está mal manejado, ¿sabes por qué? Es muy sencillo. ¿Usted sabe la cantidad de entidades que necesitan un campo para poder entrenar? Las mismas escuelas pueden hasta arreglar. Mira, yo como municipio, municipalidad, hay escuelas que quieren arreglarlo gratuitamente para que ellos puedan hacer ahí sus clases. O sea, que imagínate que hay un montón de soluciones. Lamentablemente, no quieren solucionar. Pero ya está. Pero bueno, vamos a cambiar.